¿Cómo estás ahora? Que estás solita, sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora? Que estás solita, sin amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentida volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentida volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Y ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira ¿Cómo estás ahora? Ahora estás solita, sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora? Ahora estás solita, sin amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentida volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentida volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Y ahora estás solita, sin amor, eso es lo que tú esperabas Y ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Arrepentida volverás a mis brazos